Amigo, ¿qué te pasa? ¿Escuchaste labios mentirosos de la arrolladora Banda de Limón? También escuchaste hermosa experiencia de Banda MS. Son las 5.51 de la tarde y seguimos en nuestro miércoles de gastronomía mexicana. Hoy les traigo también la famosa sopa de lima, sopa típica de Yucatán que se prepara con caldo de pollo al que se le añade jitomate, chile dulce y cebolla picados y sofritos en aceite. El caldo se deja hervir para concentrar los sabores y se sirve en proporciones generosas con gotas de jugo de lima, rebanadas de lima, carne de pollo desmenuzada, higaditos de pollo y tiritas de tortilla frita. Algunos suelen utilizar como base un caldo preparado que llaman caldo salpimentado o bien un caldo condimentado con recado de puchero u otro muy similar al que llaman precisamente recado de sopa de lima. Es considerada la sopa más representativa de Yucatán y una de las más refinadas del país. Muchos afirman que la inventó en 1946 el maestro Catún, antiguo restaurantero de Mérida. ¿Qué tal? Vamos a continuar con más música. Mándenme sus comentarios al teléfono en cabina si ustedes ya habían escuchado hablar de ella o mejor aún si ya la probaron. Mándenme sus comentarios al 748-505-9283. Vamos a continuar con más música. Recuerda que sigues escuchando lo mejor del regional mexicano. Continuamos. Mándenme sus comentarios. Cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. De la sierra morena, cielito lindo, viene bajo un par de ojitos negros. Cielito lindo, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie. Cielito lindo, cielito lindo, cielito lindo, los corazones. Cantando no se lo des a nadie. Cielito lindo, cielito lindo, cielito lindo, el corazón de la boca, no se lo des a nadie. de domingo a domingo te vengo a ver cuando será de mí con cielito linda para volver yo bien quisiera que toda la semana cielito linda domingo fuera yo en las morenas quiero desde que supe que morena es la virgen cielito linda de Guadalupe ay, 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 ay es bien sabido aquí el amor de morena nunca es fingido ay, 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 ay ay, ay, ay ay, ay, ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!